En otras cosas, a ver, vamos con este tema. En la tarde, el futbolista brasileño Dani Alves llegó a la Ciudad de México. Es toda una noticia en el mundo del fútbol. Va a jugar con los Pumas, seleccionado de Brasil, mundialista, campeón de Europa con el Barcelona. En fin, todo un personaje en el fútbol. Dos funcionarios públicos, seguidores de los Pumas, celebraron así a Dani Alves. En eso están también dos funcionarios públicos precandidatos a la presidencia. Uno, Marcelo Ebrard, canciller. Bienvenido, Dani Alves. Qué buena noticia para nuestro equipo. Pumas, campeón. Dos, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, precandidata de Morena a la presidencia de la República. Bienvenido, Dani Alves, a los Pumas y a la ciudad que lo tiene de todo. Será un gusto verte en el Estadio Olímpico Universitario.